Hola, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches para todos, bienvenidos a este webinar de hoy jueves 16 de abril de 2020. Hoy tendremos una sesión abierta de preguntas y respuestas. Este es un espacio diseñado exclusivamente para ustedes, para todos aquellos que tienen preguntas, ya sea sobre el mercado Porex, sobre las noticias, sobre los acontecimientos que suceden en el día a día. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Sebastián Hernández, soy trader y analista de mercado y en convenio con TICME le estamos dando esta serie de webinars de domingo a jueves 7.30 pm, domingo 7 de la noche. Un saludo por acá a David que se está conectando como siempre con nosotros. A Cristian, buenas noches, ¿cómo vas? Byron, bienvenido. Tiago, buenas noches. Hola Estefanía, buenas noches. Hola Luis desde El Salvador, un saludo para todos ustedes. Por acá Diego también nos saluda. Buenas noches Diego, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo? Espero que todo esté súper bien. Vamos a dar unos minutos más mientras va llegando más gente. Qué bueno Byron, me alegra mucho que estés acá con nosotros. Vamos a empezar mientras llegue la demás gente a leer el aviso legal y de riesgo. Bien, recuerden que operar con contratos por diferencia, CFD y Forex, es muy especulativo y alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Y sobre todo muy importante que la información que se presenta acá no es una recomendación de inversión y tampoco es asesoramiento financiero. Hola Abel, saludos desde Los Ángeles. Qué bien, buenas noches. Buenas tardes por allá en California. Omar, buenas noches. Por acá nos dice Mauri que se escuche algo bajito. Ya voy a mirar a ver. Me han dicho eso desde la vez pasada. No sé si será mi micrófono que no está muy bien. Voy a hablar un poco más duro para que se oiga más duro. ¿Listo? Dayron, buenas noches. Y Diego Ramos desde Lima, Perú. Buenas noches, Diego. También un saludo por acá para Mauricio. Arturo que se está uniendo también con nosotros a la sesión. Bienvenidos sean todos. Camilo, muy bien. Muchas gracias. Gracias por tu saludo. Camilo que también está acá uniéndose. Por acá una gran amiga mía. Aleja, ¿cómo estás? Bien, ¿listo? Ya que leímos, ya que hicimos la lectura del aviso legal y de riesgo, pues ahora sí nos podemos ir a la plataforma. Quería, bueno, mientras me van haciendo todas sus preguntas, ¿listo? Porque me imagino que tienen bastantes preguntas. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a mostrar lo que acaba de suceder en el mercado. Los futuros de los índices americanos abren con este gap. Bien. Muchos estarán preguntando, bueno, ¿a qué se debe ese hueco de mercado? Ese gap se debe a que hace poco Trump hizo una conferencia, una rueda de prensa, perdón. Donde anunció que todos los gobernadores estatales van a ser quienes decían cuándo reabrir la economía. Bien, debido a la pandemia del coronavirus y pues eso generó este sentimiento alcista en los mercados. Pueden ver que pues es un gap peligroso. Yo incluso estaba planteando, bueno, yo nunca opero a esta hora, pero bueno, a esa hora que fue más o menos a las 5 de 2, 5 y media de la tarde. Pero estaba, digamos, esperando un patrón técnico en el índice bursátil DAX 30 con el fin de buscar una negociación bajista. Y pues, la verdad, después de ver este gap, pues la cosa cambia completamente. Por acá nos dice Juan. Saludos desde la cuarentena. Sí, así es, Juan. Estamos todos en esta cuarentena. Espero que los esté tratando muy bien y que hayan aprovechado mucho. Por este tiempo, acá en Colombia, pues ya casi nos quedan 15 días, más o menos menos. Menos, como unos 12 días, más o menos. Por acá nos pregunta David, aunque no es la estrategia que trabajamos, ¿qué se debe revisar si uno quiere entrar a mercado? Muy buena pregunta, David. Entrar a mercado, como lo he comentado y para todos aquellos que me han seguido y que me siguen en estos webinars, pues se han dado cuenta que mi estrategia se basa en entrar más que todo en órdenes programadas tipo buy stop o tipo sell stop. Sin embargo, esta semana, por ejemplo, tuvimos una entrada en el dólar australiano, en una entrada a mercado, en una venta en corto, debido a que se empezó a pronosticar la debilidad del activo y yo me temía que no iba a ser un patrón técnico. ¿Qué se debe considerar? Considerar uno, pues hay varios motivos para entrar a mercado. El primero es que el patrón técnico se me haya pasado. Es decir, supongamos que yo estoy en un activo, es que el DAX ya no lo iba a mostrar porque iba a plantear una orden, pero pues ya en estos momentos después del gap imposible. Pero vamos a mostrar un activo, no sé, algo que me interese es que ya después del... Bueno, por ejemplo, miren, les voy a poner un ejemplo en el canadiense con trayecto. Después de esta gran cola de piso de finalización bajista, yo estuve tentado, sino que eran las 2 de la tarde, no lo hago a esa hora, a mandar una orden a mercado, es decir, una orden por acá en pleno cierre de vela con un stop loss en esta cola. Esta orden habría alcanzado 4 veces la relación riesgo-beneficio. Sin embargo, pues como les comento, yo no lo operé. Bien, la vela cerró y pues a mí me hubiera tocado entrar a mercado si yo quería acompañar el movimiento alcista. ¿Por qué entro a mercado? Porque hubo un patrón de finalización con sobreventa. Mucho, digamos que mucho de las entradas a mercado, mucho de las condiciones para entrar a mercado, es que el activo presente sobreventa con respecto a la media móvil de 200 y que esté presentando algún patrón que no negociemos con compras programadas, por ejemplo, mínimos mayores o formaciones en P. Bien, esos son los patrones que negociamos con buy stop y sell stop. En este caso deberíamos utilizar múltiples pisos, velas envolventes, sándwiches alcistas o el más común que sería una cola de piso. Esto no le resta, digamos, relevancia al tema de que aumenta el riesgo cuando yo entro a mercado. Bien, por más que la situación parezca muy alcista o bajista, aumenta bastante el riesgo. Por acá nos pregunta Tiago, ¿por qué no significó un fortalecimiento del dólar la conferencia de prensa de Trump viendo que Europa sigue en cuarentena? Bien, Tiago, mira, digamos que a Trump, los intereses políticos de Trump y los intereses políticos de, bueno, monetarios, perdón, de la Reserva Federal no son fortalece del dólar. Ellos quieren tener un dólar bajo porque pues Estados Unidos gran parte de su balanza comercial se debe a las exportaciones y a ellos les interesa mucho más como país tener un dólar no tan alto. Bien, entonces la política, toda la conferencia de Trump y demás políticas monetarias responden hacia los mercados financieros vistos desde los índices y por ende desde las empresas. El dólar es un activo refugio que tiene una correlación inversa ante los índices americanos. Cuando los índices americanos suben, generalmente el dólar tiende a caer. Ahora, no 100%, pero sí tiene cierta correlación. Luis Ortiz, ¿qué estrategia me funciona? Yo utilizo la estrategia de descomposición fractal en múltiples marcos de tiempo, desde el mensual hasta el marco de una hora. Freddy, desde Los Ángeles, buenas noches. Un abrazo desde Chile, un abrazo también para ti Andrés, buenas noches. Desde la comodidad de mi sillón nos dice Arturo, qué rico, súper. Buenos días Ramón, ¿cómo estás? Por acá nos pide Dailon, el australiano Jan, claro que sí. Por acá nos dice Luis, ¿has estado en la etapa del novato eterno y cómo la superaste? Pues digamos que yo tuve una particularidad, Luis, y es que a mí me fue mal en demo. Cuando yo recién abrí mi cuenta demo, casi la quemo. Abrí una cuenta de mil dólares, pues que era con lo que iba a iniciar en el mercado y me fue súper mal. Porque yo hacía operaciones, o sea, como que decía, ah, esto caché en compra, ¿sí? Entonces iba acá, pum, y compra y venta y ta, 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 y compraba mercado y vendía mercado y pues nada. Eso, eso fue terrible para mí. Cuando me pasé a una cuenta real, empecé a leer de psicología y cuando empecé a leer de psicología el trading fue que cambié esa etapa de novato eterno. Sebas, mi tocayo, ¿cómo estás? Buenas noches. Por acá también un saludo para Andrés. Por acá nos dice Cristian Caballero, ¿cómo pudo saber cuántos pips tengo de un par? Bueno, hay varias maneras, pero la manera más, digamos, más sencilla, me la enseñó la vez pasada un alumno, no recuerdo su nombre. Si estás por ahí, me disculpas, pero mira, si tienes el mouse, yo tengo en este caso mi PC con mi mouse aparte, le das en la, bueno, en la ruedita, la dejas despichada y te va a aparecer el crosshair o este puntero. Dándole click, pues, digamos, vamos a buscar cuánto movió este activo el canadiense contra el yen en esa pequeña subida que tuvo. Esa subida tuvo 994 puntos, es decir, 99.4 pips. ¿Listo? Recordemos que son 99, 98.9 pips. Casi 100 pips la subida. O si no, pues, te pones, te paras acá con el puntero. Haz click, haces click y buscas el mismo movimiento. Acá nos daría 98.4 pips. ¿Qué piensa de un petróleo WTI a 15 dólares, Luis? Pues, sería muy grave, ¿no? Pero podría pasar. ¿De qué puede pasar? Puede pasar. Lo que pasa es que el activo para que rompa el nivel de los 18 va a estar complicado. Porque ya, digamos, que van a intervenir. Ya digamos que se tendría que llegar a un acuerdo, pero ¿de qué puede pasar? Puede pasar. Claro que sí, Sebastián. Esta es tu sesión para que hagas todas las preguntas. Andrés, ahora revisamos el Bitcoin. Por acá me habían preguntado un activo. Esperen un segundo. Australiano Yen, antes de que se me olvide. Y por acá me están preguntando qué libro me recomiendas para leer de Psycho Trading. ¿Quién me hizo una pregunta? Un segundito. Diego, claro que sí. Mira, se llama El Entrenador de Trading de Preston Barger. Un libro súper recomendado. También te recomiendo mucho. Un segundito, por favor, que es que se me olvida cuál era el activo que me pedían. Y si no, después, australiano Yen. Y también te recomiendo el de Mark Douglas Trading en la zona. Australiano Yen. Estaba viendo en Nike y a ver cómo estaban abriendo los futuros. Australiano Yen no lo habíamos visto ayer, creo. No me acuerdo. Pues australiano Yen. Vamos a ver desde el marco semanal. Vamos a hacerle un análisis. Está muy similar a un activo. A ver. Tiene algo de espacio alcista en el marco semanal. Sin embargo, pues la tendencia es súper, súper bajista. En el marco diario es un mínimo mayor en desarrollo, pero tiene esta resistencia por acá que, pues este pico, este pico de los máximos del día puede hacer que el activo pegue y retroceda. Vamos a ver en H4 qué está haciendo. H1 ya está un poco alejado. Yo creo que este activo me gustaría. Un segundo, por favor, que no me sirvió esto. Y ahora sí. Me gustaría. Yo creo que ya para esta semana no sería, pero para la próxima semana, por encima del 69,00, por encima de ese nivel me gustaría buscar compra para la australiano Yen. Me parece que tiene que romper ese nivel. Con eso nos, digamos que estaríamos cogiendo el desarrollo del posible mínimo mayor del marco diario. Sería una opinión para mí. cambio de tu visión bajista en los índices. Omar, pues digamos que yo, mira, te voy a ser muy sincero. En el DAX 30 estaba esperando, antes de que ocurriera ese gap, pues estaba esperando un patrón para irme a vender por acá, ¿listo? Para hacer una short sell por acá, buscando pues que en esta zona del activo buscara este nivel de soporte, lo estaba esperando para programarlo esta misma noche en Asiática, y pues que se desarrollara en Europea. Este gap ya me daña todo. Habría que esperar, si los índices son bajistas, hay que esperar a ver cómo cierra la sesión de mañana. Es muy importante esperar a ver cómo cierra la sesión. Si no llega, si llegan a empezar a subir nuevamente, pues nada. Habría que cancelar la hipótesis bajista y ya. Euro dólar, Andrés, claro que sí. Yo estaba esperando la corrección de Australiano Yen, pero la separaba a la baja. Hola Jesús, buenas noches. Es muy bueno Jesús, el inversor inteligente. Es excelente libro, te lo recomiendo bastante. La verdad, Luis, en mi estrategia solamente utilizo la media móvil de 200. No utilizo ninguna más. Me parece que con esta es suficiente. Por acá nos pregunta Camilo, creo que es Camilo que me hizo la pregunta. Sí, Camilo. Sebastián, una formación en B debe siempre seguir un movimiento bajista y un AP, un movimiento alcista. ¿Alguna vez me pareció ver que abriste una posición de compra con una formación en B? Digamos que, claro, para la operativa debería seguir la formación en B, un movimiento bajista y un AP, un movimiento alcista. Si lo hice, Camilo, eso estaría mal. No me acuerdo la verdad que lo haya hecho, pero no se debería hacer. O sea, no puedo comprar en una P. ¿Bien? Ni vender en una P. Siempre es tratar de comprar en la P, que es lo que llamamos la bull flag, el banderino alcista. ¿Cuándo consideras sea confirmada una P o una B? Es decir, cuántas velas deberías estar viendo y para entrar en la operación, qué tan por encima o por debajo de la vela más alta vas a poner la orden. Vale, te lo voy a mostrar acá. Voy a utilizar este espacio para hacerte un dibujo y te muestro. Digamos que el número de velas es muy subjetivo para el operador. Yo, por ejemplo, me gusta que si es una P en el marco de una hora, tengamos al menos unas, no sé, cuatro velas de lateralidad. Unos pips por encima programas la orden, ¿listo? Unos pips son, pueden ser dos pips o puede ser incluso un pip. Y unos pips por debajo programas el stop loss. Unos pips encima de los picos y unos pips por debajo de los valles. Esperando que el movimiento, pues sería una buy stop, haga lo siguiente. Me preguntas también, y para entrar a la operación, qué tan por encima, sí. Más o menos es de esta forma, sin embargo, esto tiene que, cuando yo entro en formaciones en P, o sea, correcciones en tiempo, busco que esté muy alineado, ¿vale? Por acá nos dice Camilo, perfecto, gracias, me pareció, pero quizá no, jaja. Yo también estaba esperando el rompimiento del DAX, lástima la noticia, sí, lástima. La verdad estaba... ¿Cómo controlar tus emociones cuando pierdes? Bueno, Luis, las controlo, no soy perfecto. Digamos que, claro, hay veces donde a mí me da rabia y donde digo como, porque siento que el mercado me está percibiendo. Pero trato de darme cuenta, pues uno, trato cuando, digamos, depende. Si yo, por ejemplo, empecé la ganancia en verde, perdón, empecé la semana en verde, digamos que una pérdida, pues un stop loss con un 2 a 1, aún estoy en positivo. Cuando cierro la semana en negativo, pues nada, simplemente hago ejercicios de meditación, digamos, respiro un poco y digo, pues así es este mercado. Bien, el mercado nunca va a ser únicamente de ganancias, también van a haber pérdidas. Entonces, me mentalizo y sobre todo por el hecho de que asumo el 1%, del 1 al 3% de mi capital por operación, pues eso me permite que no diga, wow, es que perdí, no sé, perdí plata por la que tengo que pagar la hipoteca de mi casa, por ejemplo, por decir. Bien, entonces, eso también es muy importante. Si yo estoy arriesgando plata que no debería, no podría perder, pues la cosa sería muy distinta. No habría solución psicológica para eso. ¿De cuántos pips me recomiendas el stop loss? Santiago, más que el stop loss, te recomiendo que arriesgues el 1% de tu cuenta. ¿Listo? Haces el cálculo en la calculadora y el 1% de tu cuenta está bien. ¿Había una cola de piso? ¿En qué activo David? Buenas noches, máster. ¿Algún video que expliques cómo se forma la C-Horly? Lo que pasa es que, si quieres, mira, puedes entrar a YouTube, y precisamente estaba buscando un video en YouTube. Mira, análisis de mercado y tendencias. Bien, Sebastián Hernández en la página de TICMIL, y puedes ver todos mis videos. Aquí estaba, por ejemplo, hablando de mínimos mayores. En alguno de esos videos debo hablar de las pésilas, la verdad es que no me acuerdo en este momento si me preguntas específicamente qué video es o qué fecha, no te podría dar la información exacta. ¿Vale? Pero no es tan fácil diferenciar una formación en P o en B con un HL o LH. Así es, Omar, no es tan sencillo. Pero igual son patrones de continuación. Eso es lo bueno. Digamos que hay veces donde yo digo eso me parece un máximo menor, y hay alguien que me dice es una B. Pues no importa. Siempre y cuando sea un patrón bajista, no importa. Se puede hacer trading con dos divisas, euro, dólar y oro, y se puede ser rentable con esas, gracias. Pues, Andrés, la verdad, uno puede ser rentable con cualquier activo, incluso con el Bitcoin, incluso con cualquier activo financiero de cualquier bolsa del mundo. Lo importante es que definas una estrategia que te sirva para operar los activos. Pero sí, euro, dólar y oro son, pues, euro, dólar es una divisa que a mí, en lo personal, me encanta. Y el oro es un activo spot que también me gusta muchísimo. Dólar, yen. Claro que sí, Julio César. Ya nos vamos para dólar, yen. Un momento que no me está cargando. Cristian me pregunta dónde puedo ver, pero quedó hasta ahí. ¿Dónde puedes ver qué cosa, Cristian? Por acá nos dice Benjamín que en lugar de meditar puede servir una cerveza. Bueno, sí, también, claro. Muy buena opción, Benjamín. Una cerveza probablemente sirva bastante. Ah, ok, vale, sí, el dólar, yen. Ah, sí, 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 ya sé. Pero es que el dólar, yen, lo que yo operé realmente fue exactamente como dijo David, esta cola de piso. Claro, esto era una B. Tienes toda la razón, Camilo. Digamos que esto era una formación en B. Pero lo que yo ejecuté fue una operación en la cola de piso, que fue más o menos así. Más o menos, pero basándome en la cola de piso, ¿bien? En la finalización, que se dio pues muy bien. Y esta semana cerramos ese activo con un 2 a 1. A mí el activo me gusta. Lo que pasa es que después de ver ese gap, no sé qué tan volátil, va a estar la sesión de mañana. Yo creo que va a estar bien volátil. ¡Buf! Muchísima, Cristian. La diferencia entre binarias. Binarias es, primero, está prohibido en Europa. Binarias es un casino. Futuros es un mercado regulado donde trabajas con una bolsa de valores. Lo que pasa es que para futuros necesitas un muy buen capital para poder negociar con los contratos. Cristian, bueno, es que digamos que en términos de... Te puedo responder en términos de rentabilidad. Yo siempre busco una rentabilidad de aproximadamente el 500% semanal. Ahora, claro, ustedes dirán, oiga, o si este tipo se gana el 500%, pues eso ni sin ningún negocio. ¿Por qué busco ese tipo de rentabilidad? Porque yo me equivoco, ¿bien? Yo no todas las operaciones las tengo en ganancia. Entonces, esa rentabilidad me permite que cuando pierdo, pues puedo cerrar la semana en positivo. Incluso hoy estaba, mañana, esta la otra próxima semana les paso, Yo tengo una cuenta, esta cuenta que abrí acá en Forex con Ticme, la estoy auditando en MyEpexBook. ¿Listo? Para que sea pública y todo el mundo pueda acceder. Porque, pues, quiero que la gente vea que realmente uno sí puede crecer una cuenta. De verdad. O sea, yo tengo varias cuentas. Esta es una cuenta relativamente pequeña que estoy mostrando para que, pues, públicamente la gente pueda entrar a ver que todo lo que se habla es verdad. Porque, pues, uno como comprueba que lo que se diga es verdad. Que realmente opera, por ejemplo, el yen. Entonces, pues, próximamente les estaré dando los datos. ¿Listo? Buenas noches. Veo al dólar fuerte mientras esté por encima de los 100 mil. ¿Qué opinas de XY? Vale. Ya lo revisamos. Lo que pasa es que este no está acá en Ticme, entonces me toca de XY Investing. Vamos a ver. Vamos a ver la cotización del dólar index. Futuros del dólar index. Un momento ya lo pongo en la pantalla. Voy a esperar a que me cargue, que es que a veces se pone lento esto. Creo que ya me cargó. Listo. Ahora sí lo puedo poner por acá. Y le hacemos un muy buen análisis. Voy a cerrar toda esta publicidad. Lo malo de Investing, que tiene bastante, pero bastante publicidad. Bien. Uf. Bueno, gap a la baja. Miren aquí, hablando de la correlación de los índices en dólar. Miren la correlación. Gap de índices. Gap bajista. En el DXY. Este es el marco de 15 minutos. Vamos a verlo en una hora para que vean el gap. Ahora, sin embargo, pues este activo a mí me parece que sigue siendo muy alcista. Me parece muy, muy alcista. Está haciendo mínimos más altos, mayores. Tiene algo espacio de subiendo más o menos hasta el 100. Esa sería como a los 100. Y si lo rompe, sería absolutamente bullish. Ahorita en este momento hay que esperar a ver cómo juega. Bien. Cómo varía entre este nivel de soporte. Hay que prestarle mucha atención al 98, 800 y al 100. ¿Listo? Jesús, los gaps se deben a que en... Hay varias situaciones. La primera se deben a la liquidez. Si, por ejemplo, estás en un activo con poca liquidez, van a haber muchos gaps. Te pongo el ejemplo. En TICMIL, por ejemplo, hay un índice que se llama el IBER, que es el español, que no tiene tanta liquidez de negociación y, por ende, presenta muchos gaps. Presenta gaps cada... Como cada tres horas se presenta un gap. Y la segunda es que cuando los activos tienen un horario de cierre, ejemplo, en la bolsa de valores, cuando son las 4.30 la bolsa cierra, pues en la apertura, en esa negociación, puede haber una diferencia entre el precio al que se estaba comprando y vendiendo y aparece un espacio en blanco. Ese es el gap. Máster, al momento de operar los mínimos mayores, como plantean las operaciones, ¿Puedes poner la orden por encima del último punto más alto o entras en el retroceso? ¿Pongo la orden en el punto más alto, Sebas? En el punto más alto. Y claro que sí, pues yo la verdad viví más o menos unos 3 años de mi vida del training y viví muy, muy bien. Pues me di el lujo de darme unas vacaciones a Cancún. Recién me gradué de la universidad. Y unas vacaciones muy de lujo, la verdad. Bueno, en ese tiempo también gastaba demasiado. Digamos, estaba muy... Pues tenía 22 años, 21 años, 22 años. Digamos que todavía lo único que me importaba era, tal vez, salir de fiesta y gastar muchas cosas, ¿no? ¿El S&P? ¿Será que rompe su techo actual o más bien será bajista? Yo creo que es Sebastián. En el S&P hay que esperar la sesión de mañana. Con base en la sesión de mañana en el premercado del domingo, todavía hay mucho mejor información para los índices americanos. Claro que sí, Cristian. Te recomiendo mucho el libro de El Entrenador de Trading de Brest Inbarguer. Ahí él te va a enseñar paso a paso cómo conseguir esa disciplina de la que me estás mencionando. Julio César, ¿qué pares? Ah, el de investing era el dólar index. ¿Listo? ¿Llenará el gap? ¿Cuál? ¿El estándar a pulse? Pues es que... A ver. No sé. Yo la verdad, sí lo sigo viendo bajistas y deberían caer. Por más de que Trump haya dicho lo que dijo, por más de que la Reserva Federal esté hablando de lo que está hablando, yo creo que los índices siguen siendo bajistas. El problema es que necesitamos confirmación. ¿Cómo? Pues yo ya necesitaría para operar estos índices que se rompa esta tendencia principal, o bueno, microtendencia principal. Eso está mal dicho. Microtendencia en el marco de cuatro horas para buscar una negociación bajista. De lo contrario, creo que no sería bueno. Con mucho gusto, Cristian. Ah, el de XY. Vale. Qué pena contigo, Álvaro. Vámonos a una hora. Yo creería que sí. Debería, porque mira que esto sigue siendo un patrón de mínimo mayor. Bien. Está subida, incluso con gap y todo. Sigue siendo un HL. Con corrección ya parece un poco profunda la corrección, pero depende si lo rellena, pues podría ser, digamos, una operación alcista. Por encima de estos máximos de una hora podría ser muy bullish el activo. A mí me gustaría mucho negociarlo. Digamos que el dólar índex, para negociar dólar índex, lo más parecido en el mercado, pues sería el dólar contra el canadiense. Sin embargo, pues este no hizo gap, porque su sesión es muy líquida y no hubo gap. Con este activo hay que tener cuidado. Mire lo que está sucediendo. Uno, hoy dejó una cola de techo pequeña, pero es cola de techo que marca la finalización. O sea que esta vela de rango amplio pudo haber sido simplemente volatilidad. ¿Listo? Lo que yo estaría esperando para este activo es que vuelva a esta zona de soporte. ¿Listo? Y en esa zona rebote para buscar una compra hasta el nivel del 1.42. ¿Qué? 1.42.124 aproximadamente. Me gustaría mucho, pero para la próxima semana. Bien, entonces por eso quiero esperar. La verdad, el DAX era lo único que me gustaba mucho ya en este momento. Creo que no, ya. Voy a cerrar mi semana con esas dos operaciones. El topi de pérdidas, yo creo que tres operaciones en negativo ya cerrar la semana. Esa es mi opinión, Sebastián. No, Jesús, eso es mentira. Los gaps no se tienen que llenar. Eso es completamente falso. Claro que sí. Te lo voy a escribir. Brett Stimbarger es difícil de conseguir, pero si lo buscan bien, seguramente lo conseguirán. Estoy seguro. Ever, el oro. Claro que sí. Por supuesto que sí, Ever. Con muchísimo gusto revisamos el oro. Ya empezó la lateralidad. Ya empezaron las velas de indecisión. Miren esta vela doji de indecisión. Eso está mostrando que el activo efectivamente está entrando en una etapa 3 en ciclos de mercado. Una lateralidad. Todavía necesita corregir bastante porque es que la verticalidad está muy fuerte. Yo esperaría en el oro una corrección en el marco semanal para buscar compras. Todavía me parece a mí que no es el momento para buscar compras. Eso por lo menos en el oro. Libra, euro y australiano. Venta en caso de que sí llenara el gap. A ver, pues euro. Es que euro tuvo un patrón muy bonito esta mañana. Que se hubiera podido negociar por acá más o menos así. Pero es que estaba muy sucio. Vamos a ver, porque es que euro me preocupa un poco. El marco diario y la zona de soporte está muy cerca. A mí me pensaría para euro que sería la mejor alternativa. Es que este máximo menor. Bien, este primer LH. Está en una etapa de desarrollo y debería llegar hasta esta zona de soporte para que el euro nuevamente pueda rebotar. ¿Listo? Como lo que ocurrió hoy es que la vela está cerrando. Bueno, lo que está ocurriendo es que la vela está cerrando al cista. Yo esperaría que vuelva y toque este nivel de resistencia. ¿Listo? Para buscar nuevamente un corto hasta esta zona. ¿Vale? Esa sería mi hipótesis para el euro. ¿Cómo lo hacemos en intradía? Pues muy sencillo. En intradía entonces, el activo estaba presentando patrones bajistas. Necesitaría empezar con una nueva, digamos, una microtendencia en cista. Incluso podría romper por acá. Después, cuando nuevamente se acomode, buscamos un corto para que nos incremente la relación riesgo-beneficio. ¿Listo? Después de que toque esta zona. Entonces, ¿por qué digo que es tan importante la sesión de mañana? Porque dependiendo de lo que pase mañana, nosotros podemos tomar muy buenas consideraciones para la siguiente semana. ¿Listo? Entonces, mi idea de trading se resumirá, en mi caso, en no operar mañana. Yo esperaría, porque pronto la próxima semana tendremos increíbles negociaciones. Verly, saca solo Forex. ¿Listo? Acá no hay binarias. Muy buena pregunta, Luis. La mejor para analizar como trader intradía es el marco diario y para operar en mi caso, intradía, una hora o 15 minutos. Por acá nos dice Álvaro que esperar la figura bajista, tres cuervos negros. Bueno, muy bien. Si tú la utilizas, claro que sí. Por acá hay una pregunta. Ah, no, ya. Ya la habíamos respondido en GoToWeb. Bien, sí. Entonces, pues, ¿qué les puedo contar yo? Yo estaba buscando... Yo estaba buscando... Estaba buscando un activo para negociar. Me encantaba el DAX. También el canadiense y él me estaba llamando la atención un poco. Sin embargo, necesita romper nuevamente ese 77.030, que es el nivel que hemos estado persiguiendo hace rato. Nada de que se va. Tal vez por la fuerza bajista del mensual. Pero es que no lo sé. No, vamos a ver si de pronto el franco suizo... Vamos a ver porque si quisiera hacer un último trade... Esta línea de tendencia ya no sirve para nada. Vamos a quitar esto. Ya cuando no sirven, pues, sacarlas. Pero es que no tiene espacio. Si yo, por ejemplo, le planteo en esta formación en P1, un largo no me da ni el 1 a 1 al nivel de resistencia. Si yo una operación menos del 1 a 1 no la cierro por nada del mundo. Se ve bullish el yen. Vamos a ver el yen. Fuerte. Es que esta cola de piso estuvo bien fuerte, ¿no? Miren cómo a la cola de piso marca la finalización bajista en pleno soporte. Y continúa la alza. Un momento. Miramos el marco diario. En diario H4, H1. Yo creo que el dólar yen podría ser la opción. Nada, claro que sí, Juan David. Sí. Omar nos dice que la Australia no tiene cola de techo en H4. No, pero a mí no me aparece la cola de techo, Omar. Todavía no ha habido cola de techo. Ah, en una hora. En una hora sí hay. No está mal, ¿sabes? Eso se podría operar de esta forma. Esa cola de techo. Una entrada casi que a mercado. La pondría un poco acá para que tenga un buen desarrollo. Buscando la tendencia principal. Da más o menos un 2 a 1. No está mal. Esa cola de techo está bien. Muy buen análisis, hizo Omar. Me gusta. Me parece. Pues es muy contra la tendencia y todo. Bueno, no es contra la tendencia. Es un poco, digamos, peligroso para la rapidez con la que están evolucionando. Siempre miro, pero en los videos de Carlos, una pregunta. ¿Te ha pasado alguna operación en donde te ha tocado tu take profit y si es que tu operación abierta toca por demasiado margen y no por una mecha? No, la verdad no, Martín. La verdad no. Afortunadamente no me ha pasado porque eso no debería suceder nunca. Así es, Álvaro. Dollar Yen, yo también te estoy viendo muy alcista. Miguel, porque las binarias son un casino. Las binarias son literalmente un casino. O sea, enganarle a las binarias, tú nunca encontrarás un inversor que se haya hecho rico o que viva de las binarias. Eso no existe. Abel, el marco diario. La mejor temporalidad para confirmar lo que hace el mercado. No sé, a mi dólar Yen me está como llamando la atención, muchachos. Si ustedes me empezaron a incitar nuevamente, en cuatro horas se ve muy bullish. Sería que rompa. De momento, quitamos esto acá. Aquí quiero analizarlo en una hora porque puede ser. Ese mínimo mayor está muy, pero muy bonito. Pero ya qué horas son. Ya debe haber abierto. Es que la sesión asiática está tan lenta lastimosamente. Sería, ven. Es que en un momento quiero revisar esa resistencia a ver qué tan potente es. Porque si es muy potente, mejor no. Bueno, en realidad la resistencia está en esta zona. La había puesto mal. Es esta zona. Una, dos. En ese caso el activo estaría por encima y estaría siendo... Un momento porque es que no sé si esa es de semanal. Ah, es que es de semanal. No, sí, está acá. Es esta zona. Es esta zona exactamente. Con 108,552. Un segundito y lo miramos a ver en el diario. 108... Bueno, más o menos. Bueno, pues... Un momento, por favor. Hacemos una cosa acá. Cargamos la plantilla. Que quiero ponerla en una hora y con base en eso tomo una decisión. A ver si me voy a comprar el yen. Porque me gusta. Me gusta, me gusta el yen. Me gusta ese rebote, ese doble piso en diario. Está iniciando apenas el movimiento y esto se quedó completamente trabado. Según idea de qué le pasa a esto. Claro, Luis. Lo que pasa es que ese video ya está. Entonces, lo mismo que te comentaba. Si quieres lo puedes encontrar el martes de la semana pasada. Listo. Está en diferido. Está en diferido. Ahí explico exactamente cómo es. Francisco, ¿da más dinero dar cursos de Forex o operar Forex? Pues depende, ¿no? Depende cuánto vendas el curso. Si vendes el curso, como algunos traders que lo venden, no quiero nombrarlos, pero hay gente que vende un curso a 9 millones de pesos, 14 millones de pesos, que son más o menos 3 mil, 4 mil dólares. Seguramente te vas a volver muy rico vendiendo cursos de trading. Pero, ¿qué? Un momento, cargo esto por acá porque es que, ay, ¿qué hice? No sé qué pasó. Ahora se me borró esto y me da rabia de que pase eso. Un segundo, por favor, voy a volver a poner mis soportes. Y una vez los que no sepan ponerlos, me acompañen a ponerlos. Listo. Marco diario acá el rebote. Este, a ver, este era el que estábamos viendo, ¿no? Acá, precisamente acá. Por acá, es que acá hay uno muy importante. Muy importante esa zona. Uno más, un soporte más acá. Y nos vamos, listo. No tengo ni idea porque se borraron. Ahora sí. Plantilla, guardar plantilla. Es que yo le di cargar. Por favor, no sé. Que no les pase porque eso da mucha rabia. Plantilla, Sebastián. Ahora sí. Ahora sí, listo. Entonces, ¿cómo quedaría la orden? El mínimo mayor está muy, pero muy llamativo. Si cierro la vela acá, nos daría un 3 a 1. Un 3 a 1 que con este mercado no sé si llegue, pero bueno. Por acá nos dice Francisco, mejor me preparo para cursos de polis. Bueno, pues si esa es tu idea, Francisco. Sí, no, pero cuando cargas la plantilla no puedes deshacerlo, David, lastimosamente. Si por ejemplo yo borrara esta línea y doy control Z, sí. Pero lastimosamente no. Pues voy a esperar a ver cómo cierra la vela. Si la vela no cierra muy por debajo y si este mínimo mayor se mantiene en una etapa de corrección, mejor dicho, de retroceso ordenado. Me parece que podría ser muy alcista, pero si empieza ya a caer mucho, pues nada que hacer. Se daña el patrón. Hay que esperar un poco. Hay que esperar al menos al cierre de la vela. Y ahora son un segundo, miramos la hora. 8 y 7, no, pues hasta las 9. Que haya cierre de vela y con base en cómo termine, podríamos buscar un largo por encima de ese 107. Basados, pues en el patrón técnico, el marco diario, que es un doble piso y tiene muy buen espacio de continuación. Después voy a esperar a que cierre la vela, porque si sigue así como va. Y no cierra con una cola o algo, pues sería muy difícil, la verdad, plantear una negociación en el yen. Vamos a ver si de pronto el franco, lo que pasa es que el franco no va a ser. Si tiene una resistencia arriba fuerte, 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 no. El franco no me gusta. Quedaría con yen, de los activos yen. Y de resto, pues nada, no hay nada. Es que la verdad, no hay nada. La otra sería el canadiense yen, que está también haciendo un patrón. Y por encima se le podría plantear una orden más o menos así. Pero es que el canadiense yen no creo que se vaya a mover bastante. Entonces yo creo que también es dejarlo para la próxima semana. Sí, que no pase el stop loss, por acá nos dice David. Exactamente, eso es lo que estamos esperando. Ojalá que no pase el stop loss. Porque si no lo pasa, pues tendríamos entonces una gran oportunidad de negociación en el dólar yen. Esperar a ver cómo cierra la vela. Si cierra más o menos en esa zona, pues ya sabrán que voy a abrir mi operación en este marco de tiempo. Ahora que es mi favorito. Pero pues hay que esperar, ojalá siga como con una cola o algo así, que me marque que no haya tanta presión bajista. Yo programo mis operaciones en asiática, Sebas, más o menos lo que es 11 pm hora Colombia. Y las dejo, digamos que corran, o sea que se desarrollen en la sesión europea cuando estoy dormido. Y en la americana me levanto a gerenciar. Así llevo rato. Hola Elena, Elena, buenas noches. ¿Cómo estás? Freddy, el UFDCAT. Pues yo en este activo, me parece que este activo sigue siendo muy bullish. Sin embargo, necesito que la sesión de mañana, el activo tenga una sesión, digamos, plana. En el sentido de que en esta zona de soporte le veo muy posible rebote. Pero ya sería para la próxima semana. Yo esperaría. Bien, es mi hipótesis. Pero lo veo así. ¿Por qué tiene tanta importancia la mecha tan larga? Porque muestra la volatilidad a la vez. Las mechas largas muestran que hubo mucha volatilidad. Antes de ser una mecha fue una vela de rango amplio. La absorbieron ya sea compradores o vendedores. Y te marca el inicio de una posible nueva tendencia. O de una continuación de la mecha. Un momento es que quiero revisar la corregación euro. Libra. Australiano. El australiano es el que está muy fuerte todavía. Ah, Franco, no sé. No sé, por correlación pareciera que no se va a dar. Pero, pues, bueno, hay que esperar a que el mismo gráfico nos confirme. Juanda, pues, mira, la verdad. Yo antes, hace unos 3, 4 años, sí operaba. O sea, me levantaba a las 2 de la mañana, ponía mi alarma. Y me empezaba a operar hasta que eso, la verdad, empezó. Pues, la verdad, eso era un desgaste para mí porque yo no solamente hago trading. Entonces, hago otras cosas y o hacía únicamente el trading bien y el resto mal. O hacía todo mal porque terminaba súper cansado. Lo que hago es simplemente programo. Dejo que se desarrolle. Y en la americana me levanto a gerenciar. Esa es mi forma. ¿Qué tipo de velas, Fernando? Colas de piso, colas de techo. Las famosas doji, velas de indecisión. O también me gusta, por ejemplo, los hombro, cabeza, hombro para entrar a mercado. Pero más que todo, colas de piso y colas de techo. Son como mis favoritas cuando entro a mercado. Y eso que, voy a ser muy sincero, yo entro muy poco a mercado. De 100 operaciones entraré en 8 a mercado. Bien, el resto son compras y ventas programadas. Vamos a ver si el yen nos da ese patrón. Es la, digamos, la única. Sería la última operación que haría esta semana. Listo. Sería la última, última. Esta semana yo tuve dos operaciones positivas. Una negativa. Una negativa que fue una bobada literal. Se me activó con una cola en el canadiense yen. Da mucha rabia eso. Medio la tocó. Stop loss. Fue mi primera operación. Y las otras dos salieron súper bien. Una un 3 a 1 y la otra un 2 a 1. Cierro mi semana. Si paro ya. La cerraría con 400% de beneficio. Si no, pues si opero en yen y se da bien con el 3 a 1. Pues la cerraría en 700. Y eso sería magnífico. Porque así es como la quisiera cerrar yo. Sin embargo, pues ya viendo esa vela. A menos de que haya una cola. Habría patrón de lo contrario. Se estaría dañando el activo. Y no habría absolutamente nada. Sin embargo, uno podría. Digamos que una forma para los que les gustan las coberturas. La correlación es muy inversa entre dólar, yen y... Sí, dólar, yen y canadiense yen. Lo que uno podría hacer para cubrirse es, por ejemplo, si yo arriesgo el 1% de mi cuenta, pues divido el riesgo. Ejemplo, si arriesgo 10 dólares por operación, pongo 5 dólares acá. En una compra para el canadiense yen y pongo 5 dólares en el otro activo, en el dólar yen. Alguno de los dos debería desarrollarse. Ahora, esto en términos de probabilidades. No es que es sí o sí. Pero es como son inversos. Y de ahí patrón en ambos. Alguno debería. Puede ser que uno se desarrolle y nos deje ganancia y el otro nunca se haya desarrollado por el tipo de orden que ponemos. Compra o venta programada. O puede ser que uno se desarrolle y, por ejemplo, toque el 3 a 1 y el otro me saque el stop loss. Pues igual tengo una muy buena ganancia. 300% menos un 100%, pues 200%. O, pues puede que las dos salgan más. Pero, pues entonces asumo el mismo riesgo. También voy a esperar cómo cierra esta vela porque este activo podría ser una opción. Más, tenés sentido que el mercado estos días de crisis se comporta de forma muy compleja. Justo volví a operar iniciando la crisis como es la operación en tiempos normales. Pues, digamos que esta semana, Sebas, a mí me pareció que estuvo súper tranquila. Más o menos esta semana es un mercado normal. Andrés, claro que sí. Se puede vivir del trading. Claro que sí. Claro, pero es que, Cristian, ahí va el tema. Cuadrupliqué el capital invertido. Ejemplo, si yo tengo una cuenta de mil dólares, yo no arriesgo mil dólares por cada operación. Yo arriesgo el 1 a 3% de mi cuenta. O sea, si tengo una cuenta de mil dólares, arriesgaría entre 10 y 30 dólares. ¿Listo? Pero exactamente, cuatriplico el capital a invertido. Si son cinco dólares, cuatriplico esos cinco dólares. Si son, por ejemplo, mil dólares o atriplico esos mil dólares. Yo antes era, en mi Instagram personal, era de los que subía fotos con las ganancias cuando, pues, la verdad, eso ya no lo hago. Eso es una cuestión de madurez. Subía las ganancias en dólares y subía ganancias de 3 mil, 4 mil, 4 mil 500 dólares. Pero la verdad, me parece que eso no está bien. Lo mejor es mostrar la rentabilidad. No importa si operas con una cuenta de 100 dólares o con una cuenta de un millón de dólares. La rentabilidad que hagas, y obviamente que sea una cuenta real, porque si es una cuenta real, no sirve nada. Pero si es una cuenta real, la rentabilidad lo es todo. Bien, entonces, de ahora en adelante, sí, me enfoco es hablar siempre de rentabilidad. Y no me pongo a hablar de dinero, porque eso no me parece que lo haga un trader profesional. Juan, fractalidades. Pues, la vez pasada también me preguntaron eso, Juan. Pero, pues, la verdad es que fractalidad es un tema complicado. Conseguir un libro o algo es muy complicado. Colas de piso y techo. ¿En qué temporalidad le das la máxima relevancia? ¿Para operar intradía? ¿Tienes en cuenta las de 15 minutos 5? No, a partir de una hora, David. Las colas, generalmente me gustan mucho más para operarlas en una hora. Y para analizarlas en el marco diario de 4 horas. Es decir, si aparece una cola de techo en el marco diario, me voy a buscar un patrón operativo en el marco de una hora, con el fin de negociar esa cola de techo a la baja. Y si apareció, por ejemplo, una cola de piso en el marco de una hora, sí la puedo negociar, pero siempre bajo la estructura fractal de la techo. Esa es la tendencia general de la actividad. Para operar profesionalmente, más de 1.000 dólares para arriba, Marcos. Para operar profesionalmente. ¿Qué tipo de vela confirma la entrada? Por ejemplo, mira. Si yo hubiera negociado esta cola de techo que apareció por acá, la hubiera confirmado esta. Entonces, yo entro a mercado. ¿Listo? Y le pongo un stop loss por acá. Por acá. ¿Listo? Si hubiera ejecutado la operación, la cierro con un casi 350% de ganancia. ¿Listo? Esa hubiera sido ahora. Pues esto, claro, esto es muy sencillo. Si yo les digo, muchachos, es que yo hubiera operado esta cola de techo, pues, ¿y quién me comprueba que en realidad haya arriesgado mi dinero? Bueno, aquí lo que voy a hacer, estoy esperando, porque de pronto hago una cobertura, dependiendo cómo cierre el yen. De pronto hago esa cobertura, me voy largo en yen, que está cerrado. Parece que nos va a dar el patrón. Esperemos que sí. Hay que esperar a las 9. Pero si lo da, pues, busco un largo. Libra yen no es, perdón, es canadiense yen. Busco un largo tanto en dólar yen como en canadiense yen. Y, obviamente, diversificando mi riesgo en cada una. Sí, claro que sí alcanza a cerrar, David. Lo bueno es que no tiene sobrecompra. Por el contrario, está por debajo de su SMA 200. Lo único que sí importa es que el activo se desarrolle por encima del 77.030. Eso sí, es muy relevante. ¿Cuánto tiempo dejo una operación abierta? Máximo de lunes a viernes. Si la abrí el lunes, la cierro antes de que sea fin de semana. Eso lo aprendí gracias a uno de mis grandes maestros. A quien le debo, quien soy hoy en día. Él perdió en una cuenta, llevó una cuenta como de 300.000 dólares a 5.000 dólares por dejar una operación en el estándar a pulso. Realmente una operación súper abrancada, ¿no? En el fin de semana y con base en ello, pues, decidí nunca dejar operaciones abiertas. Los fines de semana. Ahora, no es que esté mal, pero uno siempre toma sus precauciones. Por acá, Uriel nos dice que lo está esperando en el 76.500. Bueno, yo estoy esperando que rompa el 77.030 por encima de esa zona. Me gustaría que el activo, pues, se dispare. Ojalá lo haga. Voy a esperar a que cierre un poco. Ah, ¿tienes buy limit? Vale, es que yo uso es buy stop. Claro, entonces ya estás a punto de entrar. Sí, total, David. Nos llevamos casi la cuarentena detrás de ese canadien de yen. Nos dio una operación. Nos dio una, o creo que una o dos operaciones súper bien. Una en stop loss. Y vamos a ver si esta cuarta nos sale también positivo. Mínimos mayores o formaciones en PAB. Para compra y para venta, pues, LH es el contrario. Y formaciones en PAB. El euro dólar, pues, Arturo. El euro dólar está muy, muy bajista. Muy bajista. Sin embargo, yo necesito que vuelva y rebote en el 1.08994. Si rebota, la próxima semana buscamos una venta en el activo. ¿Listo? Por el momento me voy a enfocar en canadiense yen y en dólar. Esos son mis activos para la sesión de mañana. Espero que alguno de los dos se dé de manera fantástica. Si sí, pues, la comentamos en... Diego, claro que sí. Qué pena contigo. No he visto la pregunta. Esta sesión es claro que sí. Todas las semanas, de domingo a jueves. Los domingos a las 7 de la noche. 7 en punto, hora Colombia. Y de lunes a jueves y 7.30 pm. Pero claro que sí, continúan. Vamos hasta junio. ¿Listo? Por acá me pregunto, Camilo, es decir, ¿qué dólar y canadiense tienen correlación negativa? No te entiendo, Camilo. O sea, ¿el dólar contra el canadiense o el canadiense contra cuál? Desde el inicio de semana estoy buscando esa compra en la estructura en diario. Y me confirma que podría seguir subiendo. Tenemos un hombro cabeza a hombro. En el canadiense, ¿y él? Pues yo no lo veo. Yo veo un patrón de mínimo mayor. Y pues veo un fuerte rebote por colas de piso. No, pues Sebastián, digamos que las buy limit y sell limit son buenas. Pero tienes que acostumbrarte a ellas. Como yo ya llevo seis años operando con buy stop y sell stop. Pues no... Digamos que si abriera seguramente una buy limit ahorita me saldría mal. Me tocaría el stop porque ya estoy tan acostumbrado a buy y sell stop que no me saldría bien. Francisco, te recomiendo mucho el libro de Preston Barger, el entrenador de trading. Sin embargo, lo mejor para... Pues es que te sientes enfrente del computador y simules estar operando sin estar operando de verdad. ¿Listo? Que empieces tu mañana. Por ejemplo, si operas a las seis de la mañana de tu país. Que lo hagas y empieces a verte como el trader que quieres ser. Eso es una muy buena... Digamos, te da mucha confianza. Pero a la vez te pone en el punto donde dices hasta dónde puedo llegar. Master, ¿Cómo dejas de tus buy stops? Solo en una ocasión he dado un buy stop, pero me han funcionado los límites. No, Uriel. Si te funcionan los límites, sigue con los límites. Yo simplemente es porque es ya tradición. ¿En qué temporalidad se puede estar mejor sobre la compra o sobre venta? ¿Cuál es la más precisa? Ah, sobre compra o sobre venta, la mejor es H4 y H1. En Norberto. H4 y H1. Me pareció... Por acá Camilo nos había preguntado. Ya no me aparece la de Camilo. Sí, pone en H4 y H1. Ah, no. Súper bien, Uriel. Si eso te ha servido, yo no te lo quiero cambiar. Bueno, si algo te sirve, pues continúa con eso. ¿Listo? A mí me sirven las contrarias. La diferencia, claro que sí. Mira, Luis. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Vamos que yo tengo un activo. X. Tengo un activo que está haciendo esto. Una vela alcista, una vela bajista. La buy stop sería comprar por encima del nivel de precio actual. Entonces, esta sería la línea de precio. ¿Listo? La línea de precio. Entonces, sería comprar por encima. Buy stop. Buy stop. Y la buy limit sería entonces comprar por debajo del nivel de precio. Ejemplo, por acá. Entonces, si el activo sigue cayendo y toca esta zona, quedas comprado con la esperanza de que el activo rebote. ¿Listo? Y lo mismo a la inversa para las ventas. Esa es la diferencia. A mí, ¿por qué me gusta más la otra? Porque me parece que tiene más continuación las buy stop. Me parece que tienen mucha más continuación. El libro, claro que sí. Ahí te lo anoté, Francisco. Ahí te lo acabo de escribir. El entrenador de trading de Preston Barger es doctor en psicología y también trader. Por lo que dices que CAD YEN y USD YEN se mueven al contrario. Ah, claro. Mira, entonces, ¿qué pasa? Cuando el dólar se valoriza contra el YEN, pues entonces el canadiense, como está cotizando contra YEN, debería entonces caer, ¿bien? Por la similitud en cuanto a YEN. ¿Listo? Aquí hablamos desde YENES. Ramón. Sí, así es. Sin embargo, Ramón, no puedo hablar de eso durante el webinar, pues por políticas de la compañía, ¿vale? Así es, Uriel. Espero rompimientos. Las rupturas son las que me confirman mi entrada. Esa es la... Esa es mi manera de operar. Bueno, señores. Ha sido un placer tenerlos en esta sesión de preguntas y respuestas. Mi recomendación, entonces, ya la saben. Canadiense contra YEN o dólar contra YEN son los activos. Recuerden, si son simples hipótesis, no son señales. No es que yo les diga, vayan y compren a tal punto. Simplemente es una hipótesis de mercado que se genera con base, pues, en especulación técnica. Recuerden que si tienen preguntas y demás, pues, pueden escribirlas a soporte-robatic-mil.com. En el blog voy a escribir un artículo. Los invito a que lo revisen. Yo también lo subo acá a Facebook. Entonces, bienvenidos. Sean todos aquellos que quieran leerlo. Tienen también los blogs de Natalie Ávila, que está escribiendo la importancia de los días. Entonces, se los recomiendo mucho. Buenas noches por acá para Carol, que se está uniendo ya al final. A Luis, porque la verdad me gustan mucho más este tipo de mercados. Me parece que son más, no sé. Es como que tengo más feeling con el Forex que con las acciones. Con mucho gusto, Francisco. Buenas noches también para ti, Juan David. Claro que sí. Muchas gracias, Luis, por tus comentarios. A todos, muy buena noche. Nos vemos entonces el domingo con un premercado semanal. Gran abrazo. Feliz viernes y feliz fin de semana. Les deseo lo mejor siempre. Cuídense mucho. Chao.